Bueno, nos agarró el agua, nos cortó un ratito el tema, pero nos acomodamos muy bien en la galera y la gente que se quedó, muchísimas gracias. Estoy muy contento, estamos haciendo un recorrido por sedes, la gente muy receptiva del proyecto, estamos desmenuzando la situación de nuestro municipio, pero también estamos ofreciendo propuestas y estamos recogiendo propuestas. Lo que mencionaba la señora hace un momento de las actas extemporáneas de niños y adultos es una situación que es seria porque impide que la gente pueda acceder a programas sociales. Entonces estamos recogiendo, estamos proponiendo y por eso anunciamos que vamos a regresar en una segunda ocasión para reforzar lo que estamos diciendo. ¿Qué queremos con esto? Que no haya guerra sucia, que no sea una campaña de polarización, que sea una campaña de propuestas. Y aprovecho, lo voy a anunciar ahorita llegando a Palenque en redes sociales, ya me llegó la invitación para el debate. Va a haber un debate organizado por el IEPC y le vamos a entrar. Y hago un llamado a todos los, a nuestros, a los otros candidatos a que participen también para que la gente conozca cuál es nuestra postura y frente a frente podamos hacer un contraste de qué es lo que más le conviene a Palenque. ¿No quiere usted la fecha de ese debate todavía? No, se va a determinar de acuerdo a que acepten los otros candidatos. Yo soy el primero que me apunto. Si acepta el 50 más uno, hay debate. Si no aceptan, no hay debate. Por eso aprovecho a que la ciudadanía solicita a sus candidatos también que participen para que podamos hacer un contraste en nuestras propuestas y podamos dialogar abiertamente frente a todos. Si no, va a imperar la guerra sucia, los ataques, como hasta ahorita lamentablemente ha sido. Por eso queremos que sea una campaña de propuestas y así lo estamos haciendo a donde vamos. ¿Cómo les están haciendo ustedes para caminar ahora? Porque pues falta y es un mes entero y acelerado. Pues con mucho esfuerzo. Estamos comprobando todos nuestros gastos, desde la gasolina hasta el equipo de sonido. Tenemos que hacerlo de esa manera. Ha sido una campaña muy austera. La gente que nos acompaña viene de manera voluntaria y así lo hemos hecho durante todo este tiempo y lo vamos a seguir haciendo. Aparte ayuda mucho que los eventos son pequeños, ¿no? De 150 personas en espacios abiertos y la gente viene por sus propios medios. Entonces es una gran ventaja y creo que ayuda a que sea una campaña económica y austera, pero de muchas propuestas. Hoy la gente ve con buenos ojos el tema que anunciaste que no buscarás la reelección y que solo vas a trabajar tres años. No me voy a reelegir. Yo sé que es bonito estar en la... Cuando te gusta trabajar y cuando te gusta servir es bonito. Pero hay que anunciarlo desde ahora para que no quepa la tentación de hacer campaña desde la silla presidencial. Entonces desde ahorita renuncio al derecho de reelegirme para que no tengan dudas y también cuando ganemos nuestros opositores o los que quieran participar más adelante, pues sepan que no van a encontrar un obstáculo en mi figura y nos ayuden a gobernar bien. Porque si me pongo a hacer campaña, pues ¿qué van a hacer los otros aspirantes? Me van a empezar también a buscar, ¿no? Entonces hay que superar toda esa situación para que Palenque se tranquilice y haya normalidad política. Sí, amigo, pero si el pueblo te lo pide, pues ya habrá otra oportunidad, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Pero no continúa. No, no, no. Oye, Panchi, por ahí el fornador municipal y el fiscal de Chiaco, amigo, no tiene buena relación con el candidato a diputado local y no se ha visto al candidato Carlos Morelos en su actitud de campaña ni en ningún evento. ¿Cómo vas a trabajar ahí? Porque por ahí vimos ayer en Casto Cajá que el candidato a la alcaldía de redes sociales progresistas pues mostró el apoyo al candidato en la coalición en la que está tu partido. ¿Cómo vas a trabajar con ese sentido? No he tenido la oportunidad de hablar con el candidato a diputado local, con Carlos Morelos. Seguramente vamos a coincidir en algunos eventos, no tenemos ningún problema en hacerlo. Al final es una plataforma la que él representa, que está constituida por cinco partidos y naturalmente ahí está Chiapas Unido. Nosotros somos respetuosos del proceso local. Es importante que la gente participe, que determine qué es lo que más le conviene y tenemos que sumar esfuerzos, al final todos. Lo que sí estamos denunciando abiertamente es la intervención del gobierno municipal y federal. El gobierno federal en algunos casos son servidores que no han comprendido la mística del presidente de la República. No todos, hay algunos que son muy ejemplares. Pero hemos tenido denuncias de entrega de recursos públicos municipales, lo cual genera mucha incertidumbre. Yo hago un llamado respetuoso para que no caigan en la tentación de meter las manos en el proceso y toda esta gente se pueda inconformar. Yo creo que para que haya un proceso tranquilo y de paz, debe ser un proceso democrático y libre. Y así lo estamos pidiendo. Sí, tomando esta otra fase de la vida de don Francisco ahora, hay un medio que le está sonando sabroso, duro y directo a la cabeza. ¿Qué opina usted de esas cosas? Somos respetuosos de la libertad de expresión. Creo que es parte de participar en la vida pública. Estamos expuestos a todo tipo de juicios. A veces nos han faltado el respeto también, pero no pasa nada. Tenemos ya la piel un poquito gruesa. Al final lo que nos preocupa y nos debe preocupar a todos los políticos es que la gente esté de nuestro lado. Y así lo vamos a seguir haciendo. Ya cuando el pueblo no esté con nosotros, ¿para qué seguimos en política? Nos dedicamos mejor a la vida privada. Entonces, yo creo que la gente lo ha tomado a bien. No hemos caído en ninguna provocación. No lo vamos a hacer. Y aprovecho para decirles que todos los que están en una posición contraria a lo que nosotros pensamos o hacemos, van a tener el derecho de hacerlo cuando seamos gobierno. No va a haber castigo, no va a haber autoritarismo, no va a haber represión a través de comunicación social. Todo lo contrario, vamos a trabajar con todos los medios y va a haber libertad de crítica. Tendrán su chambita. Tendrán su chambita asegurada. Siempre y cuando la hagan bien, ¿no? Naturalmente. Y hacerla bien no es hablar bien del presidente, ¿eh? Es informar. Amigo, gracias por darnos esta entrevista aquí en Chancalano. Te hemos seguido, te venimos siguiendo y qué bueno que pudimos estar con usted. Muchas gracias y un saludo a todos los palencanos. Los invito, aprovecho el micrófono para que apoyen a Chiapas Unido y un nuevo rumbo para Palenque. Muchísimas gracias. Gracias.